También hay mucho PO, así que él le va a mostrar y bueno, va a ir mostrando objetos y todo eso que interactúan en ese programita. Así que él lo va a presentar y después vamos a desarrollar trabajos prácticos. Está bastante interesante, chicos. Sí, buenas tardes. Bueno, esto es lo que vamos a hacer con la profesora. Vamos a presentar varios proyectos que son aplicación de los conceptos de clases y objetos a proyectos completos, digamos. Entonces acá podemos ver la aplicación en aplicaciones reales en donde nosotros aplicamos todos los conceptos que aprendimos en este módulo. Entonces, ahora comparto pantalla. Ahí está. Entonces lo que yo tomé como para modelar y usar clases y objetos fue este juego que se llama Knuckle Clone, que trata de juego de dados entre dos jugadores. Entonces, y acá te he mostrado una versión en línea como para que veamos las reglas del juego y cómo se desarrolla bien. Entonces, acá lo que tenemos uno cuando ve un problema y tiene que analizar cómo separar sus componentes para poder ir clasificando por clases cada cosa y cómo van interactuando estas clases. Entonces, lo que tenemos acá principalmente como inicio son dos jugadores. Entonces, nosotros decimos que los dos son jugadores. Entonces, son instancia de un elemento individual que es un jugador. Y esa instancia individual sería la clase. Entonces, ya tenemos, empezamos con que el juego al tener jugadores, ese jugador va a ser una clase. Y como tenemos dos jugadores, tenemos dos objetos que son las instancias de esa clase. Entonces, eso es una cosa. Luego, lo que tenemos acá son tableros y cada tablero pertenece a un jugador. Entonces, esto es lo que vimos en la clase anterior, que era objetos dentro de objetos. Y acá podemos decir que el objeto jugador tiene un objeto que es un tablero. Entonces, la clase jugador va a tener como clase interna, como un atributo, un objeto de la clase tablero. Y hasta ahí eso es lo que podemos ver. Y luego tendríamos un dado que lo podríamos hacer como un objeto compartido que ambas instancias de la clase jugador lo pueden utilizar. Porque es un solo dado que tiene que tirar cada jugador por turno. Entonces, lo que hacemos es el primer turno ya se tiró el dado y tenemos este valor 5, que es el jugador 1, que es el tablero de acá. Que lo único que tenemos que hacer es seleccionar la columna donde vamos a colocar el dado. Una vez que hacemos esto, vemos cómo cambia la interfaz, digamos. Nosotros vemos acá un 5 y acá vemos otro 5. Entonces, lo que vemos es un puntaje que es una propiedad del objeto jugador. Entonces, lo que vemos acá, este 5 está en la columna y este 5 está en el nombre del jugador. Entonces, aquí podemos hacer una diferencia que este 5 es un puntaje parcial, digamos, que va sumando por columna. Y este 5 es un puntaje total que sumaría a todas las columnas. Porque acá, recién el jugador 2 va a tener el primer turno. Todavía no se ve su puntaje total y todavía no se ve los puntajes de cada columna. Entonces, una vez que hacemos eso, tiene el mismo puntaje porque justo salió el mismo número. Y ahora tira un 4. Entonces, este 4 podemos agregarlo a la misma columna. Y acá vemos que está sumando. Entonces, 5 más 4 es 9. El puntaje total es 9 y el puntaje total es 9. Y acá, a este como ejemplo lo ponemos en otra columna. Nos da 6. 5 más 1 es 6 y el puntaje total es 6. Luego, bien. Con eso ya sabemos que los puntajes se calculan por columnas. Y se suman todas las columnas para obtener el puntaje total. Ahora acá, las reglas en el principio, en la página principal, daban reglas especiales, digamos. Si el número acá está, tengo un 2. Y el otro jugador juega el mismo número en la misma columna. Lo que pasa es que el jugador opuesto pierde ese dado. Entonces, pierde puntos. Y el otro queda con el dado que puso. Y luego, a ver si sale otro dado que necesito. Acá lo mismo. Este 4 va a sacar el 4 de esta columna. Entonces, hice el resto de puntos y se perdió el dado ese. Bueno, y acá se lo muevo el mismo con el 2. Vamos a ver unos repetidos. Acá, por ejemplo. Acá se marca en celeste el 1 porque está dos veces en la misma columna. Acá la otra regla de los puntajes es, si el número está una vez, vale lo que vale. Si está dos veces, vale por 4. Y si está las tres veces, vale por 9. Entonces, el 1 ahí va a valer 4 y más los 4 son los 8. Si tuviéramos 3, 6, va a ser 6 por 9, 54. Pero acá corremos el riesgo. Así que el jugador, el oponente pone un 6, nos puede borrar todos los 6. Y perdemos todos los dados que juntamos en esa columna. Vamos a ver si tenemos un ejemplo de que el jugador 1 saque un 1. O acá tenemos este 4. Bueno, esta columna está llena, así que ya nos podemos colocar ahí. Acá veo. Este es un 4 del otro. 6. Bueno, tengo esta columna única. Y 5. Se van actualizando las columnas. Bueno, justo me sale el dado opuesto, pero voy a intentar hacer. Y el juego termina cuando se llena uno de los dos tableros. Acá creo que no voy a poder hacer el caso que decían. Acá digamos, el jugador 1 completa el tablero con el 2. Y ya se calcula el punto eje total. 39, mayor que 29, ganó el que tiene 39. Entonces lo que iba a pasar, digamos, si salía el dado. Ponía un 4 acá, se iban estos 2, 4. Y entonces perdía, que es 4 por 4, 16. Perdía 16 puntos el jugador 1. Y esas son todas las reglas que tiene el juego. No sé si tienen alguna duda de las reglas. Bueno, mientras, digamos, inicie el juego, fui clasificando partes del juego como clases que son candidatas a ser objetos que van a interactuar en el juego. Entonces ahora vamos a ver eso, la implementación, parte por parte. Bueno, acá, bueno, este, los primeros bloques son un requisito tener actualizado una librería, que siempre hay algunas cosas de dependencias en Python que son muy específicas en la versión de una librería. Y entonces hay que ser cuidadoso con qué versión actualizar. Por eso, porque se actualiza muy seguido Python y cambia, es muy cambiante, así que necesitamos versiones específicas. Bueno, entonces empezamos con la clase puntaje que dije, la última que reconocimos, que el puntaje se calculaba por columna, entonces decimos que los puntos tenemos una lista de tres elementos. Que, bueno, acá, bueno, es un poquito mini introducción. Python tiene una librería interna, digamos, ya predefinida, que se llama Data Clases. Y aquí esta nos permite simplificar la implementación de las clases en Python. Y nos reduce mucho el código, porque, digamos, en Python es otra ideología sobre los datos privados y los accesos. No es como en C, en Java, en todo eso, donde es más estricto. Pero acá es otra filosofía, digamos, es como que el desarrollador tiene que saber, respetar que algún atributo es privado y que no lo tiene que cambiar por afuera, porque en Python es imposible hacer algo realmente privado, porque de alguna u otra forma siempre se va a poder acceder a un atributo, no importa si le ponemos un guión bajo o dos guión bajos, de igual manera se puede acceder. Así que no son realmente privados. Así que es forma de programar en Python, digamos. Entonces acá en Data Clases, ¿cómo se define una clase? Ponemos clase y el nombre. Y luego listamos los atributos con el tipo que es y lo podemos inicializar con algo o no. Acá le puse criminalizar en non y supongamos, veamos otro antes de continuar con puntaje. Acá jugador tiene estos cuatro atributos. ¿Qué nombre va a ser un string? Los puntos van a ser de clase puntaje. Tablero es una lista. Y la columna jugada es un entero. Y las inicializaciones en un string, en non y en un cero. Entonces así es como se ponen los valores predeterminados en un Data Clases. Bueno, volvamos a puntaje. Como en Data Clases no necesitamos hacer el init, lo hace automático, digamos, la librería. Si queremos hacer algo nosotros con los datos de entrada antes de empezar a trabajar con esto, tenemos que usar el método post init. Este se ejecuta automáticamente luego de que terminó de ejecutarse el init. Entonces una vez que ya terminó de hacer todas las inicializaciones el init, se ejecuta este método y acá le decimos que es inicializamos la lista vacía. Entonces, luego acá estos son solo setters. Este es un total que suma cada columna de los puntajes. Y luego, bueno, este es un método que calcula el puntaje de cada jugador. Entonces, como habíamos visto nosotros, importaba cuántas veces estaba repetido el número en cada columna. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Si el número, lo tengo en una tupla porque no lo vamos a modificar, solo vamos a acceder al valor para multiplicar puntaje. Si el número no está en la columna es cero, entonces no afecta. Si el número sí está en la columna, vale lo que vale. Número por uno es igual a número. Si el número está dos veces, se multiplica por cuatro. Número por cuatro. Y si está tres veces, se multiplica por nueve. Como era el caso de 3, 6. 6 por 9 queda 54. Entonces, esto del multiplicador es una tupla porque es un valor fijo. Y ahora necesitamos... ¿Alguien va a hablar? No, perdón, perdón. Yo me aclaré la de renta. Bien. Tenemos una variable local que sería la puntuación, que vamos a hacer el cálculo del estado actual del tablero. Entonces, lo que necesitamos... Bueno, acá se puede hacer con un foro, con lista por comprensión, sacar las columnas de esta tabla. Que acá tenemos... Yo recibo un tablero, que el tablero es una lista de tres listas, pero como están separadas por filas, cada elemento de la lista son una fila del tablero, necesitamos las columnas. Entonces, con esto, transformamos el tablero en una lista de las columnas. Luego que tenemos separado por columnas el tablero, tenemos que ver cuántas veces está repetido el número en cada columna. Entonces, le mandamos la lista de las tres columnas a una función interna que tengo dentro de Calcular Contagio. Esto recibe una sola columna y arma un diccionario con las repeticiones. Es que la clave va a ser el número que encontró en los números que están en esa columna y el valor va a ser el conteo de ese número en esa columna. Por ejemplo, no sé, acá va a ser el 4, va a ser 4,2 y acá hay un 2, va a ser 2,1. Y así es como se va a guardar la información de cuántas veces está cada dado en cada columna. Entonces, eso nos va a guardar para la cantidad de números que sean en esa columna. Puede haber un número, puede haber dos números o puede haber tres números, si son todos distintos. Una vez que tenemos el diccionario completo, lo devolvemos en esta función interna y se guarda en repeticiones acá. Y estas repeticiones van a ser un diccionario que tenemos que analizar ahora nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hacemos un ciclo for the items, que la clave es el número y el valor es la repetición, como es lo que calculamos acá arriba. Y ahora, por cada número, si estaba tres veces, repetición va a lo largo de tres. Entonces, supongamos 6 por 3, 54. Entonces, suma 54 puntos a la columna y que sería a la primera columna porque esto va a 0, 1, 2. Y va sumando este ciclo for, suma los puntajes en esta columna, luego en esta columna y luego en esta columna. Y ahí ya tendríamos guardados el puntaje actual del tablero actual del jugador tal, digamos. Y hasta ahí se entendía cómo se calcula el puntaje. ¿Lo dicen? Sí, se entendía. Bien. Bueno, ahí tenemos solo la parte del puntaje, que serían estos números que había arriba del tablero. Ahora pasamos al tablero, que es donde se guardan cada uno de los valores de los dados. Acá tenemos un tablero de 9 por 9, 23 por 3, que es una lista que no le he insalicionado. y luego cuando termine de hacer el linit, le pongo un tablero vacío, todo 0. Esto lo vamos a ver después, esto muestra. Acá lo que podemos ver. Tenemos operaciones individuales para los tableros. Por ejemplo, chequear que esté lleno, como para hacer que ya termine el juego. Entonces, si alguna columna es 0, todavía no hay un dado ahí, entonces se va a cortar el ciclo, porque devuelve falso. Y el return corta cualquier ciclo, cualquier if, cualquier while, todo. No se ejecuta nada más, y salgo de acá, cuando todavía no está lleno. Y si recorrió a todas las celdas, significa que está lleno. Luego acá lo mismo hacemos con las columnas, para evitar que, decir, bueno, en esta columna ya no puedo poner dados, así que, está llena, proba en otra columna. Luego esta es otra función auxiliar, que sería la primera casilla vacía, porque el jugador solo erige la columna donde quiere poner el dado. Entonces, el sistema tiene que saber en qué posición de fila de esa columna tiene que poner el nuevo dado, porque el jugador no le da la posición fila-columna, solo elige la fila. Entonces, si la fila, si la columna está vacía, va a ser en la fila cero. Si la columna tiene dos dados, va a ser ya en la fila dos, porque ya el cero y uno ya están ocupados. Entonces, eso lo que hace es buscar qué posición, qué fila es la que está vacía primero. Luego esta es vacía-columna, que es cero, es como para ir actualizando, y nada más acá. Y bueno, acá en los cálculos, los tiene el método atacar, que es lo que habíamos hablado, que el jugador devuelve con el dado que se acaba de tirar, con otro, comparando con el tablero del oponente, si tiene el mismo valor, digamos, saca los valores que son diferentes al dado, porque esos valores no se van a eliminar con el dado que acaba de poner el oponente. Entonces, lo guardamos antes de hacer los cambios. Y acá, esta lista diferente, son todos los dados que no son afectados. Entonces, una vez que guardamos una copia auxiliar de todo eso, le vaciamos todos los dados de esa columna. Entonces, eso lo que hace, lo que estaban iguales que el dado, supongamos que esa columna tenía todos 6, entonces, y el dado venía 6, significa que diferentes va a estar vacío, así que este diferentes no va a cargar nada, porque ese valor indiferentes, no había ningún dado diferente, así que no se va a recuperar ningún dado, porque acá ya se perdió toda la columna. Y una vez que está completada la actualización del tablero ese, se vuelve a calcular el puntaje para actualizar. Y ahí ya estaría el proceso de atacar al otro jugador. Bueno, y esto de acá, yo usé la librería SoundMath Plotlib, esta, para dibujar con imágenes, que es solo un gráfico de 3x3 elementos, de tamaño 3x3 pulgadas, y luego, un poco de margen de 0.1, el título, subtítulo, va a ser el tablero de quién es el jugador, luego aquí desactivo los ejes, para que, porque esta librería es para dibujar gráficos, entonces le saco los ejes, y luego acá digo que en una posición dibujo el dado en esa matriz de 3x3 imágenes. Y una vez que puse todos los dados, también escribo el puntaje, acá el punto, sería la lista que muestra puntos columna por columna, y el total sería la función que calcula la suma de todos los elementos de esta lista, puntos. Y una vez que está eso, se guarda y ya se puede mostrar. Bien, columna, tablero, ya está listo. Ahora vamos al jugador, ¿qué tiene el jugador? Nosotros sabemos que podemos ponerle un nombre, tiene sus puntos actuales, tiene su tablero actual, y sabemos qué columna es la que jugó en su último turno. Esto nos sirve como dato, porque una vez que juega este jugador, tenemos que actualizar la misma columna del oponente, porque esa es la columna que estamos atacando. Entonces necesitamos la columna de la última jugada registrada. ¿Qué es lo que tenemos acá el proceso? ¿Cómo se juega? Seleccionamos una columna que sea válida entre 0 y 2 primero. Si no es válida, este continue lo que hace es saltarse todo el código y volver al while true y volver a ejecutar todo esto, entonces pide una nueva columna. Cuando tenga una columna válida, pasa esto y pregunta si está llena. Si está llena esa columna, entonces otra vez continue y nos volvemos a car while true, porque esa columna no se le puede jugar. Entonces, el último caso es, bueno, ya no tenemos ningún otro problema. Decimos que la columna ya es válida, entonces si llegó acá el código, la columna ya es válida y asignamos a la columna que jugó este jugador como la columna que puso. Y una vez que hizo eso, ya tenemos que calcular en qué fila de esa columna vamos a colocar el dado, que es con el método que dije hace rato, primer casilla vacía, que esa nos calcula cuál es la primera fila. Y una vez que tenemos la fila y la columna, podemos actualizar la fila columna del tablero. Entonces, acá tiene un dado del tablero completo que está en una celda y una vez que salgo de este ciclo infinito, actualizo el puntaje con el nuevo estado del tablero. Y eso sería el jugador. Ahora, bueno, este era el método que dije que íbamos a compartir. Es un método simple que solo tiene un valor y lo único que hacemos es lanzar el dado. Y la otra opción que tenemos acá es mostrar el dado usando de nuevo Matplotlib para dibujar para dibujar de quién es el dado y cuánto vale el dado como para que el jugador tenga una referencia gráfica de lo que está jugando. Una vez que tenemos todos esos objetos, esos objetos sueltos no nos van a servir de nada si no tenemos un objeto controlador del flujo del juego. Entonces, necesitamos un objeto que englobe toda la lógica de la interacción entre el objeto. Eso es lo que hacemos en una clase juego que la que tiene es la información mínima como para poder interactuar entre las cosas. En este caso, nosotros sabemos que el juego es entre dos jugadores. entonces, tiene como atributos objetos de la clase jugador y tenemos dos objetos porque el resto de la información la tiene cada jugador. Si vemos, si volvemos acá arriba, el jugador tiene el puntaje y el jugador también tiene un tablero que son las otras clases que vimos y entonces ya tendríamos toda la estructura conectada y todo lo que necesitamos para jugar. Entonces, el método jugar sería el que se encarga de la lógica de cómo fluye el programa. Entonces, lo que necesitamos primero para jugar es el dado, entonces, instanciamos primero el dado. Una vez que tenemos un dado ya instanciado, lo podemos empezar a utilizar y entramos al ciclo infinito del juego. Este ciclo infinito se repite hasta que alguien gana. Por eso es infinito porque nosotros no sabemos en qué momento específico de ejecución del programa va a ganar alguien y necesitamos chequear la condición que se cumpla para que alguien gane. Que acá la vemos aquí. Si el jugador uno tiene el tablero lleno, se corta esto y si el jugador dos tiene el tablero lleno, también se corta el ciclo del juego. Y una vez que se cortó el juego, tenemos que ver quién ganó calculando, comparando los puntos que es abajo. entonces lo que hacemos adentro es tirar el dado, mostrar el dado al jugador para que vea qué dado es el que va a colocar, también mostrarle los tableros para saber qué columnas tiene disponibles y una vez que elige eso, hace la jugada con ese dado que acaba de tirar y una vez que se coloca ese dado nuevo en su tablero, actualizamos el tablero del oponente con atacar al jugador dos con el dado que acaba de tirar. Entonces, ahí ya se hace el proceso completo que son tres pasos que hace cada jugador siempre. Primero es tirar el dado, luego es guardarlo en su tablero y el último paso es atacar el tablero del oponente. Una vez que se completan esas tres tareas, se terminó el turno de un jugador y se repite lo mismo para el segundo jugador que hace exactamente lo mismo análogamente en vez de decir uno dice dos y es lo mismo el código. Entonces, todo esto es el mismo ciclo de juego pero dos veces porque son los dos jugadores que tienen que hacer lo mismo en cada turno. Una vez que uno de los jugadores llenó su tablero tenemos que saber quién ganó entonces mostramos los tableros finales calculamos los montajes totales y comparamos y mostramos el mensaje que sea quién es el ganador y ya estaría completo el juego y bueno esto también es una clase así que no podemos ejecutar esto necesitamos una instancia del juego donde se instancia eso en el método main de nuestro código de nuestro archivo de Python entonces acá lo que hacemos nosotros es instanciar los jugadores se lo mandamos a la clase de juego y con esos jugadores que recibió que son digamos acá como es un data class ya sabe digamos si recibe un parámetro entonces eso lo va a usar como atributos entonces bueno acá no necesitamos un post init porque solo necesitamos las instancias del jugador que están instanciados afuera y ya tendríamos el juego instanciado como objeto y podemos ejecutarlo con su único método que sería el jugar este una vez que ya tenemos esta función que inicia todo necesitamos solo poner esta sintaxis que significa que si digamos la función que vamos a ejecutar es el main vamos a ejecutar a ese método y vuelve acá esto se hace para que si todo este código que si nosotros lo tenemos en un archivo y lo importamos en otro archivo de python no se ejecuta el juego entonces lo que podemos hacer es crear instancia de todas las clases que tenemos acá sin tener esta parte digamos si necesitamos el tablero o los jugadores o el puntaje para otra cosa no queremos que el juego se ejecute en esta lógica del juego no nos interesa entonces por eso es lo que lo decimos que si nosotros ejecutamos este código de python se va a ejecutar esta este juego de acá pero si no queremos que se ejecute esto no se va a ejecutar porque no se va a llamar a esto porque vamos a estar desde otro archivo de python y vamos a poder instanciar el resto de la clase y ya con eso el juego funciona podemos hacer ejecutar todas y empecé a ejecutar y llega a la última que es donde está el método jugar si vemos acá es esto que está ejecutando entonces lo que primero que hace que dijimos es mostrar el dado después mostrar los tableros y luego realizar la jugada muestro el dado muestro los tableros y hago la jugada entonces jugador dice Santiago que es el tablero de archivo y elijo en que columna coloco el dado ese y así me va calculando los puntajes y cada vez que pasa un turno acá justo los dos tiraron cinco acá vemos que el jugador no perdió el cinco porque el jugador dos puso en el mismo lugar y así van actualizándose los los puntajes hasta que algún jugador complete el tablero y bueno ahí sería toda la lógica ahora lo que quiero mostrar es como esta implementación modular se puede se puede transferir a otro otro sistema de para crear juegos acá nos dice columna llena que es lo correcto porque estamos con el jugador Emanuel el jugador Emanuel tiene la columna cero llena entonces nos vuelve a pedir la columna para este jugador entonces hacemos mil no y ahí se saca entonces como ya tenemos todo dividido puedo mostrar que está funcionando todo esto y bueno ya podemos terminar de jugarlo para que se vea el puntaje falta llenar dos lugares en el segundo jugador bueno falta uno solo vamos a poner a para que no y termina el juego muestra que se corta la ejecución cuando hay un tablero lleno y acá dice que el jugador jugador Emanuel tiene 37 puntos que ganó con eso porque el otro jugador tenía 29 puntos y termina el juego y se cortó la ejecución así que ya no pide más ahora no sé si estoy compartiendo pantalla pantalla o ventana no se ve bien se ve tu collab nada más ahora voy a pasar a compartir pantalla para poder mostrar lo otro que es no hay mucho que mostrar es mostrar que todo está funcionando de la misma manera bien a ver ya pongo el pantalla luz hasta ahí tiene alguna duda de la versión del collab no profe muy bien una sola intriga porque en en la última clase la clase juego cuando haces las instancias jugador 1 y 2 igual hasta la clase ahí no tienen paréntesis la clase jugador ahora lo vemos acá y jugador en clase juego dijiste no si acá no está no si hay que ver la la primera línea de la clase de juego acá acá sí ahí claro porque bueno acá nosotros no no lo inicializamos porque este esto digamos el data class tiene envuelto digamos por abajo el init y el init puede tiene todo configurado digamos si acá no lo tenemos el init porque es una data class y nosotros a esta clase juego la instanciamos como acá jugador recibe parámetro entonces el data class se encarga de pasar estos parámetros a nuestros atributos de la clase por eso no hay eso el post init solo lo utilizábamos en caso de que necesitamos cambiar digamos un compartimiento especial que el init no lo puede hacer porque acá nosotros no le pasamos puntaje entonces un non porque ese objeto va a estar valido de un non entonces necesitamos un puntaje entonces acá nosotros instanciamos para que no pase eso de que hay objetos compartidos entre objetos que es lo que pasa supongamos que pongan catalogu igual la lista vacía en los argumentos del init que era incorrecto hacer eso entonces lo hacemos en el post init que es ya luego de ejecutar el init y nos carga esto y no algo predefinido en la definición de la clase perdón ahí lo que hace Santi es decir que el atributo va a ser de determinado tipo por eso es que no ve un paréntesis no es que está llamando al constructor es lo que está diciendo ahí es nombre por ejemplo va a ser del tipo str y en el jugador lo que decía el jugador uno va a ser de la clase jugador no es que instancia la clase eso es lo que estaba haciendo por eso es que no tiene pensé que había visto claro porque tiene dos puntos no un igual claro no es claro sí en Python digamos hay que definir tipos digamos eso se llama type hints que son pistas nomás de tipos uno dice el nombre de la variable dos puntos qué tipo es igual cuánto vale entonces ahí es la estructura gramatical de mostrar el tipo explícitamente a Python aunque digamos no necesariamente lo va a respetar o sea no es obligatorio pero es como para saber exactamente qué tipo de datos esperamos de esa variable bueno pasó a la otra versión lo que hice yo acá es como cada una de las clases digamos está autocontenida la puedo separar en archivos entonces puedo hacer esto de acá en archivo player que es player.py guardo la clase jugador en el botón el archivo button.py guardo el botón y ese era el único que accedía el main que creamos los jugadores luego el jugador vamos al player y este solo tiene la clase jugador entonces ¿qué necesita el jugador? necesita puntaje y necesita el tablero entonces importamos score tiene la clase puntaje la traemos con el import y board tiene la clase tablero la traemos con el import y así ya están vinculadas con importándolas acá arriba y no todas pegadas una tras otra como estaba en el colab entonces si vemos acá board solo trae pygame que la usamos acá para mostrar imagen y lo de data class nomás que es por la forma que definimos nuestras clases y nada más de uno estos son todos métodos del tablero y acá tenemos solo método del jugador solo método del puntaje y está separado uno en cada archivo y luego nos queda un main que va a actuar como teníamos el juego y va acá digamos el dado no lo sacamos porque no era mucho que hacer lo podemos dejar acá se puede tener varias clases un solo archivo como lo vimos y el main se ocupa esta sería como la definición la estructura como del flujo de un juego escrito en pygame que es una librería para crear juegos entonces pygame necesita un método main donde va a hacer todo el flujo del juego lo primero es inicializarlo decirle la resolución de la pantalla el título de la ventana darle el reloj para que controle los cuadros por segundo y luego ya empezamos a instanciar nuestras clases que son necesitamos un dado dos jugadores y acá ya los jugadores los puse en una lista ya van a ver más abajo para que y un botón que es para tirar el dado que en vez de que se haga automático tengo un clic para que el jugador haga la tirada y una vez que tenemos eso ya empieza el ciclo del juego que es un wild true que es todo esto lo que hace el wild true es actualizar la parte lógica y una vez que termino la parte lógica que está arriba este display update va a actualizar la parte gráfica en la pantalla del juego entonces empezamos con la parte lógica tenemos tapamos la pantalla apoyamos todo con film y luego Pygame necesita controlar eventos entonces hacemos un ciclo que detecte todos los eventos que se produjeron en el wild true entonces si el objeto si el evento fue un quit entonces esto nos cierra el juego y luego acá tenemos si el evento fue un clic izquierdo acá jugamos entonces que hacemos con el clic de izquierdo tenemos que saber que pasó donde hizo clic todo eso entonces lo primero que hago es ver si hizo clic al botón para tirar dado y si hizo clic tiramos recién al dado si no no hace nada y una vez que hizo clic al dado acá va a pedir esto una vez cuando hagamos un nuevo clic esto ya no va a entrar porque este dado lanzado true esta bandera hace cambiar a esto entonces va a ser esto va a ser true y not entonces false entonces este false ya hace que no vuelva a tirar el dado con un próximo clic al jugador entonces una vez que tenemos un dado lo que necesitamos saber es donde hace clic el jugador para elegir la columna a donde va a poner ese dado que ya tiene tirado entonces acá lo que hacemos tenemos un método clic que nos va a devolver que columna hizo clic el jugador si la columna es inválida nos devuelve menos uno así que ese clic lo ignoramos este continuo ya dije que hace vuelve al true al principio del while y vuelve a ejecutar todo el código hasta donde llega una vez que la columna sea válida entonces esto no se cumple ya puedo empezar a jugar acá entonces lo que primero que chequeábamos allá también era que la columna no esté llena entonces pedimos que la columna elegida en el clic válido sea tenga un lugar vacío entonces si tiene un lugar disponible ya podemos jugar que sería lo mismo paso que teníamos en la otra versión hacemos la jugada actualizamos nuestro propio tablero y con el mismo dado actualizamos el tablero del oponente acá lo que hice yo arriba es esta lista que tienen los dos jugadores que el turno vale cero entonces el primer elemento de esa lista entonces inicialmente juega el jugador uno y una vez que terminó su turno decimos que ya sacamos la bandera el dado para que se pueda volver a tirar luego hacemos jugador reverse esto nos da vuelta a la lista de de los jugadores entonces acá vamos a tener jugador un jugador dos jugador uno y como turno no cambia cuando llame a jugadores turno acá ya va a pedir la jugada del jugador dos porque ahora el jugador dos está en la primera posición de esa lista entonces como la jugada es análoga para los dos jugadores mantenemos la misma estructura y no vamos a duplicar el código como tenías duplicado en la versión del collab entonces esto hace el mismo proceso y esto dice el jugador actual más uno significa el oponente entonces el jugador actual es turno el jugador oponente es turno más uno entonces yo ataco al oponente con mi jugada porque es el turno actual y una vez que se hizo eso bueno yo iniciamos el dado como para mostrar al jugador que todavía no tiro el dado para que no le quede el valor abajo y se confunda una vez que ya está toda la lógica de la jugada completa ya podemos hacer la parte gráfica y actualizar todos los cambios que sería digamos dibujar el dado borrar el dado dibujo el dado dibujo de quién es porque el jugador es cero siempre va a ser jugador actual luego rect son rectángulos no más que le dice dibujar un rectángulo de un color en una cierta posición y luego dibujamos los tableros del jugador uno del jugador dos y los puntajes de cada jugador y ya tendríamos completo una vez que tenemos ya todas nuestras actualizaciones gráficas completadas le decimos a pay game que actualice la pantalla con el update y bueno ahí ya tendríamos la parte gráfica y ahora tenemos que chequear si alguien ganó entonces si se llenó alguno de los dos tableros sacamos un mensaje emergente que diga fin del juego quién ganó y termina el juego y luego bueno acá tenemos el mismo main y ya sería eso el juego completo y lo ejecutamos acá y eso es lo que tenemos acá el rectángulo primero es uno rojo luego se dibuja el rectángulo marrón claro bueno y el de atrás que sería este 16 16 ese es el fondo de atrás de todo ese fondo como un negro pero no tan negro y luego tenemos el botón tenemos los tableros el nombre del jugador los puntos del jugador que son estos y ya estaría digamos completo y acá vemos que dice 0 entonces sabe el jugador que tiene que tirar el dado y se actualiza y si hacemos clic de nuevo vemos que no nos deja tirar de nuevo el dado entonces ya sabemos que es la tira del jugador Santiago que es este este tablero entonces si hacemos clic acá no pasa nada porque chequeamos que haga clic a la altura de las columnas que le dijimos entonces decimos esta columna entonces se actualiza y se coloca ahí vuelve el dado al 0 y cambia el turno al jugador 2 porque se invertimos nuestra lista de jugadores hacemos lo mismo y ya así iría funcionando turno por turno hasta que se llene un tablero y ya una vez que un tablero se ocupe completo se define quien fue el ganador y ahí está digamos una vez que se complete un tablero ya calcula los puntajes y dice quien ganó le decimos aceptar y terminó el juego no sé si tienen alguna duda de algo de esta versión digamos a cada clase había que agregarle un método dibujar que es en Pygame lo que se llama para actualizar la parte gráfica que va a recibir cada ciclo que es digamos con qué fuente qué color y todas esas cosas eso es lo único que se agrega pero el resto toda la lógica está intacta no tuve que cambiar nada más porque está bien abstraída el concepto lógico del juego si me tienen alguna duda me dicen bueno no sé si tienen si vieron esto esto se usa para documentar cada método con triple comillas bueno no sé si acá acá como para describir qué hace el método en general y no poner un comentario por cada línea nosotros decimos en general qué hace todo el método y ya está documentado qué es lo que está pasando dentro del método y no hace falta ponerle un comentario después de cada línea digamos y así está digamos alguien que no lo vio nunca el código va a saber qué es lo que está pasando en cada método no sé qué otra cosa no se haya visto me dicen si las explico si quieren chicos están ahí contesten algo sí por todo recién y volví a entrar sí Santi les acaba de mostrar algo real sí el valor que tiene esto es grande ¿no? porque les acaba de mostrar una aplicación real donde se usa donde se usa objetos sí de hecho si ustedes se dedican a programar muy por no decirle que va a ser así van a utilizar esta forma él les acaba de mostrar como digo una aplicación real le ha mostrado de hecho cómo deberían incluso administrar los archivos administrar las clases cómo deben abstraer sí cómo deben interactuar cada uno de esos objetos cómo deben mirar hacer el análisis del contexto él les mostró el contexto en base a un juego ya hecho les mostró cómo interactúa con cada uno de esos objetos y modeló eso con su código Python sí o sea es un montón sí o sea objeto si no lo aprenden bien van medio frito medio difícil que puedan desarrollar aplicaciones reales sí lo sacan corriendo si no manejan objetos sí por eso les digo que es importante lo que hizo Santi recién sí así que bueno con aplicación gráfica encima le está mostrando si bien capaz que uno no a esta altura no ustedes no pueden entender la aplicación gráfica no importa pero lo de atrás sí la lógica que va detrás de lo que más allá de lo que se muestre sí por imagen es lo importante y es lo valioso ¿no? si no no funcionaría sí sería un gráfico que no haría nada sí esto es más para incentivarlos a ustedes más que para mostrar la destreza que puede llegar a tener Santi o lo que sea sí es para incentivarlos a que aprendan objetos y que traten de aprender objetos sí que realmente se programa sí se hace esto que Santi hizo sí y él se tomó el trabajo de hacerlo sí es costoso hacerlo sí costoso y él se los mostró sí así que bueno traten de de meterle pilas sí la idea bueno por lo que esto más fue idea de de conjunta ¿no? de decir bueno mostrar aplicaciones reales Santi capaz que se se tira más para la parte gráfica yo voy a mostrar otro ejercicio pero no va a ser gráfico sí yo interactúo por consola sí pero sí la idea es esa por lo menos en objeto y si nos queda tiempo mostrarles ejercicio así de este tipo digamos de aplicación real pero son son complejos son largos y para que tengan el efecto que queremos que tengan ustedes también tienen que hacer porque que nosotros les mostremos código y y hablemos como si habláramos a la nada tampoco sirve ¿sí? por eso necesitamos que ustedes vayan de la mano con nosotros con los conceptos sí esto si lo quieren ver está en el drive se llama proyectos de demostración ahí está subido el collab y después lo voy a subir a la otra versión en otro lado así que si quieren ver el collab está ya subido bueno bueno la idea es esta ¿sí? así que bueno si no hay dudas no hay consultas igual como le dijo Santi le voy a poner el código lean el código ¿sí? lean ese código y bueno si pueden ejecutarlo ejecuten y si no bueno ya veremos gracias en la plataforma se realiza ese tipo de ejercicio no estos están preparados en este caso por Santi estos ejercicios no están en la plataforma lo que sí se pretende es que el proyecto final sea una aplicación real ¿sí? esto es una demostración de cómo deberían encarar de hecho ustedes una aplicación real ¿sí? así la deberían encarar más o menos ¿sí? se pretende que hagan una aplicación gráfica ¿sí? con TK Inter así que bueno veamos si sigue esa idea ¿sí? porque depende mucho también de ustedes ¿sí? depende un montón de ustedes así que bueno se va a tratar bien bueno motivación para hacer objetos ¿sí? así que ahora enseguida divido en salas y trabajen con con objetos no me digas que no puedo dividir en salita si falta yo te pongo en confitrión sí mira listo ahí está bueno vamos a hacer objetos así hacen aplicaciones como esta y más linda incluso ahí va no me digas no me digas bien no me digas yo no me digas no me digas Entren chicos, entren. No se queden aquí. Entren y hagan trabajos prácticos. Me queda Daniel Chachagua en falta. Si hay que enviarle de nuevo la invitación, avise Daniel. Hay que le enviamos de nuevo. Bien, llegan a dos, sí. Sí, ya que hay tres. Se quedan todos así, tres, cuatro, cuatro. Tres, tres, cuatro, cuatro. Tres, tres, cuatro, cuatro. Ya está Daniel, ¿no? Ya le hemos mandado. Acá, listo. Bueno. Bueno, le demos diez minutos como para que arranquen. Cinco, diez minutos. Vamos, porque Anucho me dijo que estaba perdido. Ah, sí. Sí, algo había dicho eso. Bueno, espero que con esto se hayan motivado. Espero que sí. Están muy lindas las aplicaciones, así. Son lindas. Sí, me lo entraron rápido. Están prestando atención. Clar. Clar. Sí, estaba antes, pero se me cortó. Sí, lo salió. A ver. Están en la sala dos. A ver qué hay en el cronograma, para ver si preparamos más ejercicios de estos. A ver si da, digamos, el tema. Pero sí, la semana que viene ya es como la última de módulo cuatro para esta comisión y ya la otra empieza en excepciones. Sí. Ficheros de texto y objetos, app con datos persistentes, SBS. Bueno, capaz que podemos inventar algo con ficheros y objetos. Claro, algo que sea de guardar puntajes anteriores de algún juego. De algún juego. Ya vamos a ir viendo cómo hacer. Sí, pero los CSV son simples porque son datos separados por coma y nada más. Y ahí uno interpreta como una lista. Ya está. Habría que ver también en qué hice en Java. Jugué con imágenes. Hice un WildTru que me creaba copia de imágenes. Les dije, ¿viste? Les gustó, digamos, pero no sé si acá les gustara. Llenan la memoria de cualquiera con un WildTru donde les encopio. Pero bueno, vamos a ver si acá sirve algo así. Claro. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a buscar. ¿Qué será? Bien. ¿Y ya después qué es base de datos? Sí. Estuve bien, no vi que contenida. Muy poquito me parece para base de datos. Sí. Hoy yo capaz que le digan el grupo a esta comisión. Ya hay que decirle de los grupos que tienen que armar así. que se empiezan a organizar. Sí, que se organizen. Yo creo que es que vamos a tener reunión mañana. Con el tema de los PP final. Y de tutores había este viernes reunión, así que no sé qué será que quieren decir. Y hoy también había, no sé, unos oyentes. Nos quemando, Ilsa. Así que estaba viendo la clase al principio y después fue pasando por las otras comisiones, parece. ¿Esta mañana? No, ahora. Ahora en las dos clases, en la de hoy y en la de ayer. Ah. Teníamos oyentes que estaban viendo la clase como la estábamos dando por eso. Ah, no la vi. No, Gladys creo que era. Ah, bien. Sí, sí, yo pregunté al chat del tutor y dijo, porque yo le pedí el apellido de ese coloque y no lo encontré en la lista de alumnos. Y después pregunté ahí y me dijo que es del equipo y que está viendo. Y no lo hice muy mal, Santi. No sé, no, bueno, yo creo que solo se quedó mientras yo estaba y a los 20 minutos habrá ido, así que no sé. Pero ayer sí, bueno, ayer en qué clase. Ah, claro, lo pusimos a un alumno, creo, a revisar. Estaba del Valle, ¿te acordás? Ah, sí, claro. Si eso también sirve saber algunos de los alumnos que sí hacen, entonces es mucho más probable que tengan errores, entonces ahí ven todo como va corriendo los errores y después pasa a la sala ya sabiendo de esos errores. Así que no sirve lo que hacen para ayudar a los que no. O lo que hicieron y piensan que está bien. Sí, también. claro ellos mismos serían lo que hicieran en las dos hicimos así en esta y en la otra acá hicimos con Delia Martín creo en el Luna pero a mí me sirve que ellos me digan yo pregunto alguna duda algo que tengan y si no hacen claro que no va a haber duda y bueno y ahora que había tiempo porque hemos terminado todo el contenido bueno uno puede revisar antes pasa algo más difícil bueno vamos pasando primero por la de Anuch me provoco chicos chicos ¿cómo van? hola profe medio perdidos estoy tratando de ponerme al día pero nada se me complicó esta semanita con el laburo de mi señora hola hola no puedo ya que estoy en el zoom desde el dispositivo diferente donde está el visual ¿no puede desconectar los dos? o no lo tiene el dispositivo perdón ¿no? y oh bien ¿qué dice? ah perdón no sé no sé con quién habla acaba que habla con Daniel bueno vamos viendo las dudas aprovechemos el tiempo que queda sobre algo que haya hecho sobre algo que haya que empezar a hacer todo sirve ¿sí? así vamos viendo y vamos contestando esas dudas resolviendo las dudas cualquiera ¿no chicos? también puede servir para para Juan ¿sí? que cualquiera de ustedes muestre lo que ha hecho ¿sí? y no está mal que muestren porque de hecho a veces salen errores ¿sí? errores que muchas veces ustedes creen que lo hicieron bien y capaz que no está tan bien ¿sí? chicos compartan pantalla muestren ejercicio o resolvamos uno entre todos ¿sí? sí así yo no tengo la compu a mano porque estoy justo con mi hijito cuidándolo estoy sin disponibilidad perdón bueno los demás Inés me dice que no Daniel tampoco bueno tienen que tratar de aprovechar esto chicos porque porque sí digamos o sea si quieren aprender a programar tienen que aprovechar este espacio que nosotros pasemos y que nos puedan compartir pantalla ¿sí? no sé si otros cursos podrán hacer este tipo de cosas pero bueno habría que ver traten de de ponerse al día ¿sí? y la compu chico es la herramienta del programador sin compu es difícil que sean programadores o algo parecido a un programador ¿sí? así que traten de arreglar ese asunto de computadoras y eso ¿sí? bueno están próximos ustedes a tener que armar grupos para para el PP final ¿sí? así que traten de interactuar entre ustedes para ver potenciales compañeros ¿sí? para desarrollar el trabajito que va a ser medio largo ¿sí? pero bueno vayan pensando vamos a la uno y yo voy a volver de un rato espero que ya hayan no me sirven si ustedes no me dicen bueno por lo menos desarrolle tal ejercicio para que yo por lo menos sepa por dónde van sus dudas ¿sí? claro o intenten no sé sin un celular o algo por algún lado mandarse el código y así lo pueden pegar al chat cuando vengamos nosotros y la profe le puede copiar su collab y le va mostrando qué hicieron ustedes bien exacto también bueno vamos a la uno y después volvamos ahí está y ir revisando bien dudas consultas sí pero bueno es cuestión también de estar horas ahí entendiendo practicando y equivocándose también corrigiendo también es la idea si quieren mostrar algo preguntar o para que vayamos viendo sirve también tanto para usted como para sus compañeros y los compañeros también deberían interactuar ¿sí? porque cuando hagan trabajo final lo ideal sería que armen un grupo porque es largo ¿sí? y es mucho base de datos interfaz gráfica lógica de la aplicación es un montón de hecho hay perfiles para cada uno de esas partecitas ¿no? hay algunos que se llaman DBA otros ¿cómo se llaman? desarrolladores front-end desarrollador back-end bueno el perfil es muy amplio algo que quieran mostrar algo que quieran consultar ustedes que les compile es bueno ¿sí? es bueno que les compile pero también es cierto que tienen que revisar conceptos ¿sí? que no todo lo que van a hacer que compile está bien ¿sí? conceptualmente en Python tienen demasiada libertad y el primer paso es sacar los errores de sintaxis el segundo paso es ver que haga lo que ustedes piensan que tiene que hacer así que tienen que revisar dos veces el código eso es lo malo de Python ¿sí? que no está es tan simple como poner un print y que compile en donde sea ¿sí? pero bueno ese es un tema así que traten de demostrar y que revisemos conceptos ¿sí? bueno pasaremos a otra sala cualquier cosa nos llaman de lo que vimos el lunes del ejercicio del banco estoy tratando de sumarle el método saldo deudor y quedaba el último punto que es mostrar las cuentas con Satanás eso me falta y después ya empecé con el 3 y bueno ahí sí hay que hacer herencia y ya me empecé a trabar un poquito y hay que poner un diccionario como atributo y también me trabé un poco ahí así que estoy antes de eso no sé si corrigió el ejercicio fracción que vimos el lunes la fracción era del anterior ¿no? del práctico 1 sí a ver parece que no 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 entre lunes y miércoles martes yo trabajo casi todo el día así que no es una buena entre miércoles y lunes ahí sí puedo dedicarme pero lo que veo del lunes al miércoles no muy poco puedo cambiar si bueno trate de bueno revisa el video y para que no le quede digamos el error porque por ahí como le digo le compila pero capaz que conceptualmente no está bien ¿sí? claro ahí de lo que mostraste en Santi como que no sé si casualidad pero el orden en que me mostraste es como de lo más chiquito a lo más grande eso es así siempre o no necesariamente como que empezás en el objeto más chiquito y terminás en el main incrementando eso claro es porque cada objeto es tenemos ese concepto de objeto dentro de objeto entonces necesitamos desarrollar implementar el objeto más chico que no tenga dependencia con nada más entonces como el objeto que puede vivir por sí solo digamos supongamos el dado no necesita nada más para existir así como el puntaje por sí solo puede ser un puntaje en cambio el jugador un jugador tiene un puntaje así que no puede existir antes que el otro ah bien así se confunde en general entonces de más chico más grande sí es la dependencia digamos como una rama vos ves las ramas de la punta del árbol no puede existir si está otra más rama y si no está el tronco que es el el que controla todo aunque tiene todo junto así que es por jerarquía digamos quien controla más cosas tiene más dependencias abajo gracias bien Reinaldo Carla Cristian bueno ya me dijo que estaba viendo el práctico sí buenas tardes ¿cómo va? bien en realidad tengo dudas de cómo arrancar algunos ejercicios no es que soy a ver bien bueno vamos resolviendo dudas de Santi que dijo de la fracción yo tengo que implementar los métodos sumar restar multiplicar no sé si pasarlo sacarlo afuera los métodos o dentro del mismo objeto en la clase usted define los métodos de un objeto sería como un objeto uno punto sumar y le paso el objeto dos el objeto dos exacto claro sí yo no sé por qué en mi cabeza quería sacar los métodos del objeto sí es lo que está pensado en funcional vimos claro sí vimos al lunes que es un objeto actual que tenemos algo y queremos agregarle algo entonces traemos otro objeto y le paso un parámetro ese y obtenemos un nuevo objeto con el resultado claro esa era una duda que ya bueno ahora le encaro para poder desarrollar y de herencia me quedo un poco ahí por ejemplo el 3 que hay que definir alumno y profesor yo si creo un objeto alumno le tengo que pasarlo o sea si instancia un objeto alumno tengo que pasarle todos los parámetros de persona además de alumno no de hecho en la herencia usted dice que tiene una clase padre de la cual usted va a heredar atributos y métodos en la clase hija quizás para especificar a esa persona para hacerlo algo más concreto como un alumno para que le tiene que definir más atributos bueno cuando usted construye el constructor del método de la clase alumno va a pedir cada uno de los atributos de la persona porque el alumno al heredar de personas tiene esos atributos más los atributos del alumno que definió ahí abajo en la clase es que tiene que pasar todos juntos no es que va a recibir un alumno una persona el alumno sino que reciben los atributos porque los hereda no es que está compuesto de una persona capaz que puede confundir con composición de objetos sí justo estaba ahora abriendo esa parte y entré a esa duda bien bien bueno bueno ahora cuando empiece si tengo otra duda le bueno consulta Carla anda por ahí Carla ¿cómo va? ¿dudas? ¿consultas? son pocos así que bien alguna pregunta algo que quiera mostrar algo que tenga dudas que esté conceptualmente dudoso ¿sí? porque como le digo Python o o en realidad bueno Python creo que me parece que es más permite mucha tiene mucha libertad de hacer cualquier cosa no tanto así otros lenguajes son más rígidos y tiran error y error y error y no dejan avanzar ¿sí? pero bueno bueno consulte sí porque me preocupan que no que no hablen no compartan pantalla eso me preocupa un montón ¿sí? sabiendo ahora de ¿cómo se llama? data ¿cómo era? data class sabiendo eso ¿hay alguna razón por la que seguir inicializando como hicimos hasta ahora? depende del proyecto porque digamos lo usual es usar data class porque hay cosas más complejas que son más importantes que definir toda la estructura a bajo nivel de la clase por eso se usa data class pero si están aprendiendo les sirve hacerlo básico primero con init y ya como lo entiendan bien recién usan data class para sacarse un peso no más sería cuando ya entiendan bien clase bien ¿eso sería para reducir código entonces coge? sí eso se simplifica y y es más claro para el que lo vaya a leer porque está todo se muestra los tipos de datos de los elementos entonces saben mejor cómo usarlo y que se espera de que reciba esa clase en el colab digamos me pasó cuando estaba haciendo herencia este bueno tenía por ejemplo en el ejercicio 1 definida la clase persona y bueno la tenía que reutilizar en el ejercicio 3 creo y bueno yo cuando lo estaba haciendo fue la última clase me andaba bien y después cuando volví a entrar al colab después de cerrarlo como que me decía que la clase persona no estaba definida y y después parece que lo que hice fue ejecutar la clase de persona nuevamente como para que la tome porque no la tomaba digamos está bien eso es porque no lo cargue en memoria digamos sí porque cada que usted le da un play o sea la primera vez busca alguna máquina no siempre la misma digamos sí una máquina de la nube no es la misma siempre tiene que darle el play para que lo cargue en memoria claro es como que que aparezca la clase en el interno de ejecución actual y recién pueda instanciar eso que sepa que exista eso claro yo ejecutaba el ejercicio 4 y no pasaba nada y después tuve que ejecutar el ejercicio 1 para que nos tome el ejercicio 4 de la clase persona claro sí lo que puede hacer es separar la clase en un bloque haciendo un ejercicio tiene la parte de ejecución de instanciación de clase y en el otro también lo mismo y solo ejecutar clase cuando necesite así no ejecuta la instanciación de clase en el primer ejercicio y Santi ahí como cuando vi tu ejercicio digamos si lo hacemos en Visual Studio Code cada clase lleva un archivito aparte y después se le importa digamos sí pueden pueden hacer sí o si son clases muy chiquitas y parecidas lo pueden guardar en un solo archivo como estaba el último que tenía el dado y otras cosas más así que un archivo puede tener una o más clases pero si son clases grandes es un archivo por clase muchas gracias bueno hagan chicos y traten de compartir pantalla sí vamos a las 3 las 4 me quedo vacía se han ido todos sí antes de que entremos yo estaba vacía así que no otro nadie armé de más sí quedó sobrándose las 3 vamos ahí está están ahí chicos sí ejercicios que quieran mostrar consultas aprovechen aprovechen que estamos acá pregunten muestren código sí que compile no significa que esté bien el código o sea sintácticamente estará bien capaz que ejecuta bien pero capaz que con los conceptos de POS no va de la mano sí así que me encantaría que muestren algo sí para que vayamos corrigiendo hay compañeros que muestran y comparten y capaz que pueden aprender de los errores de otro también pero bueno también está bueno que ustedes me muestren de su propio sus propios errores o sus propios arciertos lo que sea sí cada uno es diferente aprende de formas diferentes sí les digo porque he visto errores en la otra comisión sí y errores que probablemente ustedes también lo estén cometiendo sí llevar un poquito más adelantado con los temas así que me gustaría que me compartan pantalla y me muestre no compartan entre ustedes los micrófonos todos apagados la idea esta es que ustedes compartan compartan código hablen entre ustedes para poder resolver y que también me muestren cuando pase claro esto es como una práctica para el proyecto final porque ahí tienen que interactuar bien entre ustedes ser al análisis del problema qué van a encarar cada uno qué parte van a hacer ¿sí? eso esto es importante ¿sí? solos medio difícil ¿sí? medio difícil no digo que es imposible pero sí es costoso hacerlo solo que es un montón base de datos interfaz gráfica la la lógica que hay detrás ¿sí? no es solo mostrar ventanas y ya está ¿sí? o crear una tabla y ya está cómo hacer esas consultas conexiones conexión tanto de la parte de atrás como con la interfaz gráfica como con la base de datos que ustedes van a tener local y qué pasa si está en un servidor bueno eso también tienen que prever así que bueno ¿tienen algo para mostrar? ¿algo para compartir? ¿algo para consultar? ¿para consultar? hola profe ¿cómo está? ¿cómo le va? primero este para consultar no no he tenido dudas no solamente me apoyé en la teoría que estaba en la cartilla sino me bajé un par de libros en pdf así que por lo menos creo que voy bien te puedo mostrar el último ejercicio que estoy haciendo terminando que es el ejercicio 3 del profesor y alumno pero creo no haber tenido ninguna dificultad a ver siquiera para ver si bien vamos si hay algo para corregir en realidad bien bien bueno igual siempre son los mismos los que me comparten igual les sirve mucho a ustedes los que comparten les sirve mucho bueno le comento en realidad yo comparto porque justo antes de este de este curso tuve la posibilidad de hacer un un pequeño curso justo un mes antes un pequeño curso de un de una no sé si llamarle compañía una una este una organización que se dedica justamente a hacer el tipo de curso de programación y había un curso que que era introductorio de algoritmos introductorio de la programación y una de las cosas que ellos este incentivaban es justamente a tener todas las cámaras encendidas compartir hablar ayudarse entre varios los ejercicios por lo general no los resolvíamos solos los resolvíamos con otros y y eso hacía había un sistema en el que terminaba la clase uno daba una especie de puntuación al mejor del al que mejor compartía y entonces se daban chance de que tenían ellos decían un algoritmo que cuando nos separaban en salas el algoritmo casi permitía que aquellos que habían dado se habían dado puntuaciones entre sí estuviesen juntos y fuese mucho más colaborativo está bueno es de es que se llama la la no sé si decirle academia instituto pero estuvo bueno y bueno eso me ayudó un poco a a destaparme pero como acá casi no comparten cámara por ahí es muy prefiero esto sí 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 es incómodo incluso para mí que le estoy dando la clase porque no sé si están entendiendo no sé si están comprendiendo no veo caras no veo no veo respuesta en el chat no veo nada entonces uno no se da cuenta que es mucho mucho muy importante no sé si decirlo así pero el feedback en los virtuales es mucho más importante que cuando uno está presencial en presencial también es importante pero acá porque justamente como usted dice está la cámara apagada uno sabe qué está pasando si el alumno entendió o no entendió bueno esta es la clase persona la que copié y pegué de uno de los ejercicios anteriores así que por ahí debo tener alguna este algún método que está involucrado que tal vez no lo uso bueno lo puse todo este privado y a todos les construí el setter y los setter y los getter los getter y los setter a cada uno luego había que modificar en ese ejercicio el el str para para poder mostrar los datos de la persona y había que hacer una pequeña un pequeño este método el cual devolviera si era mayor de edad de la clase persona bueno este dijeron que había en este ejercicio dice que hay que obtener utilizar para una nueva clase que es la clase alumno esa clase persona entonces acá declaro la clase en este caso el método init pido el apellido nombre edad para después llamar a la a la superclase o a la clase padre que es persona y le agrego estos dos atributos que es nota como un diccionario ya cargado con cada una de las materias como como que y como cada uno de los valores la comisión también porque la comisión se obtiene según el ejercicio por medio del por medio bien de los únicos que coloco property es de notas tanto el getter como el z porque comisión decía el ejercicio que debería ser solamente por asignar comisión bien y agrego un método que es promedio en donde acá este uso un contador un ciclo un ciclo for para los valores de notas lo sumo y del retorno el promedio dividido la suma esa dividido la la longitud de las notas o sea que yo bien podría agregar acá más materias y este promedio seguiría seguiría funcionando bien después construyo el signal conisión en donde tengo que poner si la edad es mayor de 17 colocar el valor n decía creo la la consigna si si el alumno es mayor de 7 asignar a una comisión especial n entonces le asigno la comisión n y en el otro caso en los otros casos llamo a promedio en este caso lo guardo en la variable local y evalúo si promedio en qué valor está para para darle valor a la comisión A, B o C según la tabla que también estaba en el en el en el enunciado el otro el otro método que había que hacer es mostrar notas en donde recorro la este el diccionario notas recupero los ítems y en el print uso format con esta cadena en donde se coloca la materia el el igual y mayor y la nota bien acá está format después modifico el str para que no solamente porque si no queda con el str de la super del de la clase padre entonces lo que hago es llamo al str de la clase padre lo convierto en string y agrego la cadena de bueno acá le agregue notas también podría no haberle agregado nota y haber llamado a nota directamente pero bueno lo agregué solamente para probar este cómo se mostraba el diccionario acá cómo respondía en esta cadena y eso devuelve el str cuando y lo que estaba ahora implementando en la clase profesor en donde hago lo mismo lo único atributo extra aparte de apellido nombre que son las super era la materia que en principio le pongo nones este creo que también hay que generar un método para asignar la materia y solamente una para poder verificar de que sea una única materia y no otra y que se reemplace solamente esa materia y había que defender definir un método de evaluar alumnos que estaba pensando en evaluar al alumno que sea por medio de un random puede ser para asignarle la nota a un alumno bien si en realidad lo ideal sería que la nota venga de afuera que usted traiga un alumno y traiga la nota del alumno las dos cosas y luego asignarle adentro en el método asignar de alguna forma perfecto así que eso sería la bueno hasta ahora lo que está ejecutándose acá acá me muestra bien me asigna la comisión bien acá está el promedio esta parte que está acá es la la función str esta parte la tiré solamente para imprimir que el método promedio acá está y lo otro el método mostrar mostrar este notas que detrás una de las materias con las notas que tiene bien ya está ahí bueno entonces el evaluar me dice que que traiga un objeto alumno y una nota y una nota un puntaje sería digamos porque una nota la vamos a entender como un puntaje bien y como en el profesor tiene el nombre de la materia a la que corresponde ajá el alumno en realidad debería modificar él su atributo sí con algún método pero el que le va a dar la nota es el profesor no sé si se entiende entonces tendría que implementar un un método para la nota o sí un método en alumno que le permita cambiar la nota ajá para que él cambie su atributo porque él él es el objetito que tiene poder sobre su sobre su sus atributos y él debería ser quien cambie eso sí bien más allá de que el activador sea otra clase que es la clase profesor que él es quien le va a dar el valorcito que va a tener ese atributo bien no no sé no tendría que ser como un set o tendría que ser como un set si quiere póngale asignar nota sí en el método y que reciba el nombre de la materia con la nota sí ah perfecto sí sí ya entendí bien eso bueno no sé si alguien más quiere compartir así dejo de compartir bien listo el STR en sí ya devuelve una cadena sí ahí usted creo que está haciendo una llamada a la superclase igual lo transforma el STR y ya el STR devuelve una cadena no hace falta hacer la conversión sí ah bien 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 es redundante como para pulir el detallecito ese que no está grave tampoco justamente lo estoy sacando bien los demás chicos algo que quieran preguntar Mariel Cristina Esteban compartir preguntar algo bueno les creeré no debería porque después les reviso coloquios quiero llorar y Santi también porque yo sé que los reviso también y dice esta parte de clases muy densa no sé cuánto tiempo será para los coloquios si va a ser más tiempo para esto así que necesita mucha práctica para el coloquio de clases le tiró la posta ustedes vieron que las clases se hacen grandes con el set del get y todos los métodos se hacen enormes la implementación de Santi si lo hubieran puesto en un archivo cuántas tenían mil líneas Santi capaz 800 600 350 y no hace no es por menos precio pero no hace gran cosa digamos no es que hace un montón se hacen grandes las clases siempre así con objetos se hacen enormes bueno tenía data class que la achicaba un poco así que encima tenía data class que achica código si es imagínense manopla así con esto bueno profe cuando va a estar disponible el video de esta clase porque por un problema yo me perdí justo la introducción de esa de data class cuando dio Santiago si esta noche pasada no sé 11 12 ya mañana mañana seguro va a estar la sella subida y el coloquio la próxima semana no sería el de esta la próxima para ustedes porque todavía queda una semana claro el teórico capaz que sí la semana que viene pero el práctico en dos semanas ah ok bueno prepárense practiquen vamos a la que ya me quedó preguntaron me dijo que ya hizo la defracción que pasemos a ver bien vamos a la 1 chicos aquí estamos ahí estoy bien parece que ahí recalcule todo el de fracciones y varios más de esa tanda bien 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 a ver dónde estoy 4 bien cambié todo con self y other entonces ahora voy a llamar a los métodos claro ahora paso sin parámetro que es lo que me pasaba pasa uno solo y cuando quiero sumar lo que está ahí sí lo llamo desde uno desde el self y le paso el other como para como para adentro bien bien así es ¿no? sí así es está perfecto bueno ahí me da todos los resultados lo mismo bien con el compara y hace binario ¿sí? ¿está bien? bien esta es la manera entonces así tendría que así se trabaja con el compara también Sí, y ahora. Bien. ese asignar categoría es un input a ver muéstrame el método perdón bien cuestiones de diseño que no es tan grave igual no se preocupe la idea no es pedir ustedes cuando usan clases de hecho ustedes piensen en las librerías que usan de Python no se hacen pedidos a usuarios desde ahí tome esto como algo que podría llegar a ser utilizado después la idea de pedir datos y otras cosas capaz que lo tiene que hacer fuera de la clase lo único que tiene que recibir en la clase es ya el datito para actualizar tipo set piénselo de esa forma bien para que se puedan reutilizar pero si el ejercicio digamos pide un input pero está mal impuesto a lo obliga ah bueno bueno está bien y no sé hay que elegir entre cuatro opciones ¿cómo sería? afuera hace una función afuera de la clase hace una función llamada si quiere menú y ahí le da al usuario llama a esa función captura el valor que tiene ese menú y se lo manda al objeto película ¿sí? y ahí lo recibe por parámetro y lo cambia ¿sí? para que no se liguen tanto a eso si un archivo de Python puede tener dos cosas función y clase y la clase tiene sus métodos y la función es algo externo porque es una entrada de datos que no pertenece a la clase detalles que no no son tan graves ¿sí? pero capaz que si usted desarrolla el trabajo integrador el grande capaz que si cambia alguna cosita ¿qué pasa si por ahí yo quiero incrementar la cantidad de 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 opciones de categorías bueno quizás cambiarla en la clase no esté tan bonito ¿no? capaz que sería bueno cambiarlo de afuera de una función y agregar tanto como yo quiera ¿sí? y no tocar la clase ¿sí? bueno solo cuestión de diseño acá estaba viendo recién línea 36 por ejemplo ¿por qué me funciona ahí sin poner los guiones bajos? es el decorador porque en realidad el decorador property permite hacer referencia a un atributo como si fuera público pero en realidad está haciendo referencia a la función cita porque usted ve que la función cita ahí le puso el mismo nombre ¿sí? claro pareciera que tiene acceso al atributo como si fuera privado pero si usted le cambia el nombre a la función le pone get nombre ahí va a tener que hacer self.get nombre ¿sí? si quiere probar pruebe y revisa que va a ver que no va a poder hacer ese self.nombre ¿sí? ahora le va a dar un play y le va a tirar un error ¿sí? debería tirar un error ahí está si hace el get le va a permitir el setter también el setter también le va a tirar un error porque ahí tendría que ser no nombre el atributo sino nombre del método get pero para que tenga sentido el uso del decorador hay que ponerle el nombre del atributo ¿sí? así que bueno son listo bueno genial ¿los demás chicos dudas consultas o no sé si tiene más Martín no de esto creo que no no y de los nuevos bueno creo que darle tiempo bueno igual queda una semana la clase que viene y otra semana va a ser que bueno aprovechemos bueno acá por ejemplo estoy queriendo heredar el alumno hereda de persona entonces quiero querer estos atributos pero no sé por qué no me está dejando es que el alumno también tiene esos atributos ¿sí? entonces también los tiene que pedir de afuera ¿sí? o sea en el init ¿sí? los parámetros deberían ser también los atributos que tiene persona o sea en el init debería ir nombre apellido edad dni más los atributos de la clase que definió ahí en alumno los atributos nuevos digamos sí en la 16 claro pero o sea tienen que venir esos también por parámetro porque los necesita porque los hereda si bien usted no los ve ahí definido en el init no tiene un self punto nombre ahí explícitamente pero sí están porque lo heredó de personas claro pero si yo no quiero instanciar ahí me pide comisión notas y nada más bueno pero es porque usted le tiene que decir en el init de la clase alumno que lo tiene definido en la 16 que tiene que solicitar esos atributos usted le tiene que pedir de todos modos de afuera estos dos por ejemplo así todos sí todos los atributos que hereda tiene que pedirlos también sí porque los hereda ahí sí ahí tiene doble comisión doble coma ahora sí ahora sí le tiene que mandar ahí es como que supóngase que yo haya heredado el color de los ojos de mi papá que mi papá tenga los ojos no significa que yo no los vaya a tener o sea yo también tengo mis propios ojos que es ahí lo que estaba haciendo usted el hecho de no pedirle los parámetros del nombre apellido al alumno suponiendo que porque mi papá lo tiene yo no los tengo que pedir pero sí los tiene que pedir porque son parte de mí a pesar de eso bien estamos acá falta pero más o menos por acá viene a mano por el tema del diccionario que va a tener las notas y las materias así sí sí está bien sí sí porque eso es lo para evitar que compartan el mismo objeto que el problema de Python la idea de la misma idea de lista por el hecho que van por referencia sí bueno tener la misma digamos sí así que bueno tiene que hacerlo así también de hecho podría no solicitar las notas por parámetro se te habla adentro pero capaz que así lo hace poco flexible pero también le queda el problema ese de compartan la misma bueno hay que hacer un balance entre uno u otro porque ahí digamos si usted le setea las notas sí lo liga digamos lo restringe mucho la clase que cuando recibe un conjunto afuera de afuera pero bueno la flexibilidad de la clase hay que medir eso bueno pues está bien ahí después el profesor también que reciba solo la materia y el método de evaluar solo el alumno solo el alumno y sí solo el alumno porque ahí se ahí se pondría la nota pero ahí restringiría el método capaz que reciba el alumno y reciba la nota para que de algún lado venga porque si no como hace un sistema para evaluar al alumno haría como un random o algo así ve que está medio complicado estaría bueno que de afuera venga de afuera venga una notita para ese alumno bueno esa es la idea y ahí en el profesor como hereda de persona también tiene que pedirle nombre apellido y llamar al método al constructor de la superclase también es así bueno falta mucho sí hay que hacer ejercicio ahí este también lo banqué en este caso por ejemplo rectángulo y triángulo rectángulo que tienen los mismos atributos podría heredar directamente o no no porque la el perímetro de un triángulo rectángulo y el perímetro de un rectángulo se calculan diferente uno tiene tres lados el otro tiene cuatro y lo mismo con el área no tienen nada en común esas dos cosas ese sería el método yo digo los atributos como son los mismos no porque cuando hace herencia usted hereda atributos y métodos las dos cosas no una sola y la herencia se tiene que producir entre cosas que sean similares el que sí puede heredar de rectángulo es un cuadrado porque todo cuadrado es un rectángulo pero no todo rectángulo es un cuadrado ¿cuál es la particularidad del cuadrado? todos sus lados son iguales ¿no? no así es la del rectángulo bueno ahí está sí ahí lo que complica el triángulo rectángulo con el rectángulo es el perímetro no más porque ahí tenemos la hipotenusa que no es una base ni altura por eso ya no coinciden los atributos claro y no hay problema con que los atributos tengan el mismo nombre con el otro que hace no porque eso está encapsulado está guardado nadie sabe cómo estoy construido yo es lo bueno de objeto que en realidad de afuera nadie sabe ni la otra clase ni nada solo saben si yo les doy un método de acceso que ese método de acceso son los comportamientos que usted le define si usted define un comportamiento que permite tener acceso al valor del atributo bueno así sí puede llegar a saber otra clase como 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 tiene tengo mi atributo bien bueno pues sigo con esto bien gracias de nada los demás chicos Reynaldo Cristian dudas no yo tenía la misma duda esa que estuvieron con el compañero de si el atributo de la nota la pedida dentro del método o la pedida fuera en el principal digamos en el principal sí debería digamos tener alguna metodología algún menú por ahí usted podría tener un menú donde muestre cada alumno y bueno ahí setear la nota si bueno el alumno uno tiene esta nota sí y ahí va creando y cambiando notas sí profe entonces eso siempre es así digamos simplemente se pasan parámetros claro se intenta que sea así paso de parámetros sí yo evito que ustedes usen quizás definir dentro de una clase la solicitud de de información eso deberían hacerlo fuera o en otra clase especial pero no en estas clases que podrían ser potenciales ahí quiero decir que una tabla se va a corresponder con una clase porque muchas veces no es así sí la tabla de una base de datos sí porque de hecho un nombre un apellido un DNI eso podría estar en una tablita en una base de datos y ustedes podrían cargar ese objetito con esa información sí pero bueno otras son nuestras cuestiones de 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 otros temas digamos que también están involucrados pero bueno por eso los incentiva que quizás no pidan datos dentro de una clase más estas que son potenciales tablas en la base de datos profe de este me había surgido una duda con el tema cuando yo defino un método dentro de una clase no le paso el parámetro self sería como un método estático creo que le tiro un error no puede tener un método dentro de de una clase sin el self salvo que le pongan la palabra reservada para comprar dos objetos de la misma clase pero sin sin usar el self digamos dentro de la clase y no le tiro error no pero tenía que pasarle los dos objetos digamos no trabajo en el objeto actual claro tenía que poner el nombre de la clase punto y el nombre del método sin distanciarlo digamos Santi no me habéis dicho que static method claro ese sería el self sin self static method que si quiere hacer un método que va a ser una operación y no necesariamente necesita una instancia le pone el decorador static method ah el decorador bueno y si quiere comparar digamos dos objetos también puedes sobrecargar los operadores digamos el igual igual funciona de determinada manera el con int con str y si pone def guión guión eq guión guión eso va a hacer que sobrecargue el igual igual para ese tipo de esa clase y va a poder comparar los objetos digamos fracción 1 igual igual a fracción 2 y le va a dar un valor porque usted ya ahí maneja la lógica en el método ese el método eq así que hay varios que puede utilizar digamos ese de la suma resta puede sobrecargar los operadores que usa python para todo pero para sus clases especiales así resta mayor menor todas esas cosas se pueden hacer como para digamos reducir el código y no tener que poner objeto punto sumar el otro objeto en vez objeto más objeto y va a funcionar de la misma manera bien bueno en instante que sabe más chucherías de python sí bueno alguna otra duda consultas no profe ya de mi parte eran casi iguales las dudas que tenían bueno 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 listo vamos a la salida dos que tengo los dos solo ahí como van chicos profesor ¿puedo pasarle el link de mi graico que el código que estaba en isa y lo pasé al colab y ahora le podría pasar el link no sé si lo puede abrir usted sí pase pase y lo vamos bien ahí es link al drive veamos si necesito acceso ahí le solicité de mi acceso a la carpeta profe yo estoy haciendo un par de cursos así también antes de arrancar este curso de python como le decía que me costó la parte de programación con objetos hice un en su momento hice un pequeño tatetí que funcionaba con la consola imprimía en la consola únicamente en nada de gráfico y lo había hecho todo con funciones y nunca pude pasar a entenderlo a eso de de llevarlo a objetos pensarlo como funciones me resultó súper fácil pero después pasarlo a objetos me pareció bastante qué clases hago qué funciones doy a cada clase por qué y eso me cuesta pensarlo resonando bien bueno usted primero tiene que mirar su contexto mirar su contexto y ver las cosas como separadas y como o sea usted tiene el juego tatetí y qué hay en ese juego en qué consiste por ejemplo bueno consiste en poner fichas hay un tablero hay un jugadores después esos son los objetos los objetos que hay hay tablero fichas y jugador bien después hay reglas del juego que son un poco más abstractas después tenemos las acciones de cada jugador y las condiciones de victoria la posición de las fichas en el tablero y no mucho más me parece bien vamos por ejemplo con el objeto jugador el objeto jugador ¿qué podría tener como atributo? el objeto jugador podría tener si es su turno o no es su turno podría como atributo como atributo nombre bien perfecto podría tener un par de otros otros atributos ¿cómo? sus fichas en qué sentido o el simbolito se refiere al que pone en la tabla si es el jugador de círculo o cruz cuál le corresponde bien después podría tener el nombre bueno el nombre que puede ser círculo o cruz también podría no tener nombre directamente ¿qué otro atributo? si es su turno o no es su turno y podría tener también en realidad no haría falta digamos si es su turno o no de hecho con que usted diga sus características entienda las características como algo no quiero decirle físico imaginario porque el turno en realidad se va dando en el juego es una acción de hecho cuando le toca él va a hacer una acción que es jugar o poner una ficha o un símbolo en la tabla y eso usted lo va a ir manejando con la lógica del juego el atributo mínimo que tendría que tener es si es círculo o x bien ese es el más importante más allá del nombre ese es el más importante el círculo que tiene el juego sí ahí ya tiene comportamiento ya tiene métodos que es el método que tendría es hacer jugada nada más sí una jugada que sería cuál pero es hacer jugada la jugada hacer jugada el método de hacer jugada recibiría el tablero con las posiciones libres el tablero el objeto tablero lo recibiría y ahí determinar cuáles son las jugadas válidas indicaría su dónde quiere hacer la jugada y se acabaría el método y devolvería el tablero bueno el tablero modificado ¿verdad? el tablero debería tener algún método que tendría que acceder a los métodos del tablero ¿así es? sí tendría que activar algún método del tablero ¿sí? porque el tablero se va a modificar él mismo ¿sí? él va a modificar el que le va a dar el valor para modificar va a ser el jugador y el jugador va a decir tal posición voy a modificar del tablero pero el tablero es quien se modifica ¿sí? a través de un método sí los métodos son mensajes digamos ajá paso de mensajes claro el método del jugador es el que enviaría al tablero al objeto tablero cuál es la intención de la ficha pero ¿el método del jugador es el que evalúa si es un envío válido o es el tablero el que evalúa si es un envío válido el que está recibiendo para modificar el tablero debería chequear el tablero es que el jugador podría poner uno tiene que suponer que el jugador va a ser una jugada válida ¿sí? porque si no no tiene sentido el juego ¿sí? se supone que el jugador quiere ganar y hacer jugadas válidas ¿sí? pero en realidad sería un doble chequeo ¿no? que el jugador haga una jugada válida podría chequear ahí y que envíe algo válido o que el tablero digamos se valide y no permita quizás hacer referencia a posiciones que no sean válidas o de última tiro un mensaje diciendo no válido ¿sí? o alguna respuesta sí hay que ver digamos si la condición hacia quién está más cerca digamos si es una posición estamos viendo que la condición de validez está en el tablero en cambio si sea del jugador supongamos que quiere comprar al jugador si tiene plata digamos ese jugador la condición va a ser tiene plata o no entonces la condición va a estar dentro del jugador entonces donde se aplica la regla ahí es donde más conviene poner ese método bueno ahí es donde me hago el lío porque yo cuando lo definía como funciones bueno la función hacer jugada no era un método que perteneciese a ningún objeto sino que la tenía ahí libre pelada en el código y después digo bueno pará pero si te quiero hacer jugada estoy afectando los dos objetos qué método es y demás eso es lo que me enriedo un poco además de la que como me enriedo tengo mucho menos práctica en esta área y cometo errores de gramática bueno también tiene que pensar en si bien el TATTI es un tablero capaz también pensar en si puedo reutilizar esa cosa y quizás la implementación no ligarla tanto también puede abstraer bueno hay que ver la situación y tratar de desarrollarla no es que si por ahí valida en un lado o valida en otro le va a ser la muerte pero si hay errores muy feos así conceptuales bueno capaz que se pueden corregir pero va guiado o sea no es que está ciego con el tema algo capta entonces no se no se tire tan tan abajo lo que pasa lo que me pasa es que es eso es como hasta qué punto abstraigo y digo bueno nada cada objeto cada ficha es un objeto ese objeto tiene voy creando nuevos y les voy dando posiciones o no hace falta que sea un objeto individual la ficha me cuesta el pensarlo así lo voy pensando un poco más simple y por ahí me alcanza y anda pero después me empiezo a poner trabajo solo y no sé resolverlo básicamente además de que como tengo menos práctica en esto cometo muchos errores y no funciona el código y es súper frustrante claro si usted cuando llegue a un objeto que no tiene digamos o sea algún elemento de su juego que no tenga propiedades propias ya no no hace falta que sea una clase capaz supongamos como el TATETI es un 0-1 entonces no tiene sentido que sea una ficha en cambio que sea algo que es una ficha que tiene un color y que tiene un temporizador tiene condiciones de tiempo de posición de turno entonces ahí si va a tener una ficha que tiene varias propiedades que necesita tener cada objeto perfecto se entiende si me enredo un poquito con eso en realidad pero nada el otro día por ejemplo que ponían los ejemplos de los animales y de los métodos ¿no es cierto? eran animales que todos los animales tenían una forma de andar y algunos eran volar otros nadar otros caminar ¿así era? sí ok y yo pienso en un pato que tiene múltiples métodos puede nadar puede caminar y puede volar sigue siendo una instancia del COSO ¿hasta qué punto me conviene usar la clase animal para reescribir ese o sea ¿hasta qué punto me conviene usar la clase animal con una plantilla que tiene un método de movilidad para definir varias aves o me conviene hacer un objeto ave que además defina el volar y el caminar para crear múltiples aves ahí eso también puede servir para el polimorfismo ¿no? capaz que en Python no está muy no se ve muy clarito eso que sí se puede ver en otros lenguajes como sería Java por lo menos yo lo veo más claro en Java que en este que en este lenguaje ¿sí? el hecho de que haya un método así tan abstracto ¿no? o una clase tan abstracta con el animal capaz que no es un no sé si no es el mejor ejemplo pero sí sí es un ejemplo simple de entender ¿sí? que todos los animales andan y todos los animales hablan capaz que no es el mejor para para una implementación real ¿sí? porque vamos a hacer en una implementación real las cosas van a ser un poco más concretas ¿sí? pero bueno para ejemplificar sirve ¿sí? es como es como la idea de 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 la abstracción cuando ustedes definen funciones ¿hasta cuándo es necesaria hacer esa abstracción? hasta que no yo sé lo absurdo ¿sí? como le decía Santi capaz que el símbolo ¿sí? que usted coloque en el tablero no tiene sentido que sea una clase porque bastaría con representarlo con un cero con un uno con un carácter ¿sí? que no tiene sentido hacerle una clase donde tiene que tener atributos métodos de acceso al atributo o y de cambio en el en el atributo ¿no? que eso hace que sea grande ¿sí? cada vez pensando pensando un un instante o sea siguiendo en la evolución y ahí se van a dar cuenta por qué me enredo tanto pensemos bueno ok no hace falta decir definir las fichas como clases en el TATETI porque ya quedan definidas dentro del tablero ¿verdad? cuando yo defino el tablero el tablero el objeto tablero dentro de sus atributos va a tener una distribución de fichas de un ex jugador y del otro cuando lo creo y con su método de actualizar le voy agregando las fichas por ejemplo entonces no tendría ningún sentido tener el la clase el objeto ficha con un identificador de columna y fila para cada uno de los jugadores pero si pensamos en el ajedrez por ejemplo que es difícil o pensarlo como un tablero de 16 por 16 de 8 por 8 en el tablero de 8 por 8 el objeto tablero tiene la distribución de cada uno de los objetos fichas o puedo pensar en el objeto tablero que simplemente tiene el espacio los espacios van a estar ocupados o no y después cada uno de los objetos fichas objeto ficha reina negra tiene sus propios métodos y sus propias características distintas entonces ahí y a su vez dentro de sus atributos va a estar también su posición en el tablero por ejemplo claro porque ahí sí vale porque cada uno tiene cómo se puede mover y qué hace cuando ataca y todas esas cosas entonces ahí sí tiene sentido que cada pieza sea una clase y hace instancia para cada jugador según la cantidad que necesite de cada pieza perfecto y si fuesen damas que cada todas las piezas tienen la misma la misma posibilidad de ataque no ahí no haría falta porque solo es chequear un 0-1 en el tablero para ver de quién es la ficha y luego solo se mueven en diagonales y no tienen muchas complicaciones perfecto sí sí era conceptualizar un poco en mi cabeza a qué nivel de abstracción hay que llegar bien ahí está lo que lo roce quizás lo absurdo lo inútil digamos sí que vendría a ser esos dos casos sí el caso de la dama que le dijo Santi que hacen todo lo mismo que no es el caso digamos del ajedrez que cada uno tiene su movimiento y todos son diferentes y lo mismo con la de Tatetti bueno ya queda poco ahora pero yo le pedí acceso después le voy a escribir por el chat de Whatsapp de lo que hizo Sara Inés porque ya se pasó la hora sí bueno igual la próxima clase vamos a tratar de revisar un poco más sí también la próxima clase seguimos con esto así que podemos yo este fin no voy a tratar de ponerme las pilas para completar los dos prácticos a ver cómo cómo queda bien bien volvamos a las salas el placer famoso sí salió de las salas vamos a ver ahí cerré todas las salas ya ahora no empezó a volver un saludo Listo, ya me voy a liberar entonces. El micrófono. Perdón, perdón. Bueno, chicos, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima clase. Traten de hacer algo y traten de, bueno, vamos a tratar de corregir entre todos a los compañeros que quieran compartir pantalla. Todavía queda la semana que viene y, bueno, esta clase para este tema. Así que, bueno, traten de hacer y traten de compartir pantalla. Traten de hablar. Paso por grupo, todo micrófono apagado, cámaras apagadas. Nadie comparte pantalla. Les sirve a ustedes, porque ustedes van a trabajar en grupo para el TP final. Así que vayan conociéndose y vayan viendo potenciales compañeros para hacer el trabajo. ¿Sí? Va a ser una aplicación real, ¿sí? Con interfaz gráfica, base de datos y, bueno, la lógica que tiene que sí o sí estar programada. Que es para los que estamos trabajando ahora, ¿no? For if, clases, todo eso es para eso. Sí, así que, bueno. Claro, intenten interactuar con los que más participan porque ahora dieron la chance de, digamos, hacer grupos solos y eso los tienta mucho que como no participan los otros a hacerlo todo solo para no tener problemas ellos. Entonces, si ustedes intentan, digamos, aprender y interactuar, digamos, ver, preguntarle cómo hizo, intentar hacer algo a ustedes, también los va a ayudar a ver que les interese en colaborar, digamos. Aunque no sepan al mismo nivel, interactuar les va a ayudar mucho en ambos lados. De hecho, el programador no trabaja solo, chicos, y no es que un programador hace todo solo, ¿sí? Hay perfiles, es tan amplio que hay perfiles para todo, perfiles de base de datos, perfiles de redes, perfiles de desarrollador front-end, back-end. Hay un montón, es porque una sola persona no puede hacer todo lo que significa una aplicación, ¿sí? No se puede, es mucho, y demorarían meses, años, o no sé, dependiendo de la aplicación que tan grande sea, ¿sí? Así que traten de interactuar y ver, de conocerse, trabajar juntos, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego, chicos.